Bueno, seguimos con la información aquí en País en Vivo, vamos a alguna otra tapa de diario, ¿les parece? Así vamos viendo un poquito cómo es la mañana de hoy y nos vamos a ver lo que dice en su tapa el diario Crónica. Nuevo aniversario de la masacre que sigue impune, obviamente hablamos de los 25 años del atentado a la AMIA, otro de los temas, bueno, en lo que respecta a deporte, vemos preocupación, dice, por viejas lesiones, alarma por el totosalio, si bien posó con la angelice, con la camiseta de boca, la revisión médica dejó alguna duda, así que habrá que ver si está realmente en condiciones de poder incorporarse al plantel y lleneis. Otro titular principal de aquí, fuera de lo que es el tema de AMIA, la textil alpargata se va del país en octubre, otra de las empresas que lamentablemente o cierra sus puertas o decide trasladarse, retirarse de nuestro país, con lo cual obviamente genera desocupación. Así que acá dice que realmente muy triste la noticia de Alpargata, es una empresa histórica en la vida de todos nosotros. En lo que respecta a las crisis, ya que hablamos de crisis, también en la Superliga, el conclave del Comité Ejecutivo no pudo celebrarse en Puerto Madero por falta de quórum, 11 clubes decidieron no presentarse ante la imposibilidad de modificar el sistema de descenso. ¿Arranca igual o se suspenderá el comienzo de la Superliga? Es parte del titular principal del día de hoy. Después en relación al deporte, y ya que seguimos hablando de fútbol, Tevez con de la Serna y Pedro Alonso, de la Casa de Papel a la Bombonera. El Apache recibió a Palermo y de la popular serie que mañana estrena, Temporada, va a estar ahí haciendo lo suyo, el querido Apache. Así que bueno, fue primicia de Crónica, el calvario de una nena, el dolor de un barrio. Piba de 13 años, se quitó la vida en Mariana Costa tras quedar embarazada de su tío. Otro acto aberrante que algunos hombres hacen sobre unas mujeres y lo peor, sobre una menor. Así que con una barbaridad y lamentablemente que terminara de esta trágica manera. Otro de los titulares dice, fútbol para pocos, sube un 25% las entradas. O sea que hasta pared al fútbol se está poniendo difícil la cosa y siempre, por supuesto, tocando el bolsillo de todos aquellos que, en este caso, deciden ir a ver un partido de fútbol. Ocho cuadras de terror, otro de los titulares. Una locura. Asesino al volante tenía 140.000 pesos en multa. Es aquel que atropelló al ciclista, que tenía un grado alcohólico terrible de 2.14 gramos de alcohol, lo cual es una barbaridad. Piense que 0.50 es lo máximo permitido. 2.14 es una animalada, para darle un término bastante popular. Y podemos ver, acompañando este titular, la foto de la víctima al momento del impacto donde atropella al ciclista. La foto del ciclista que hoy está jugando su vida, comprometido neurológicamente, con enorme cantidad de fracturas, realmente iba en forma correcta, trasladándose por donde debía, con toda la señalización para ser bien visto. Pero bueno, este muchacho que, evidentemente, estaba violando absolutamente todas las reglas de tránsito y lo venía haciendo como una costumbre, lo llevó por delante y, no obstante eso, terminó embistiendo a otro vehículo. Bueno, esto es un poco la síntesis de la etapa del diario Crónica en la mañana de este tan particular 18 de julio de este año 2019.